¡Suscríbete! 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 Es muy superior el plantel de Querétaro al de Monarcas y en esa parte sí puede llegar a sufrir, pero Monarcas tiene la venia de una cosa, los equipos que lo atacan y Querétaro va a ir a buscar el partido, se le facilitan mucho. Me parece que Monarcas si tiene un poco de paciencia y llega a tener la misma suerte que contra el equipo de Monterrey, me refiero a suerte, a poder aprovechar las pocas oportunidades que tengas, convertirlas en gol, creo que esto le puede dar pauta al encuentro. Si lo ves ya en la balanza real, el equipo de Querétaro es superior. Sí, por todos los nombres que acabas de mencionar Gustavo, pues por supuesto que el equipo de Querétaro en cuanto a experiencia, en cuanto a colmillo en sus jugadores, por supuesto que créeme, raspan el pavimento, el mismo ciña y bueno, de Ronaldinho qué decir, como bien dices el mismo Yacer Corona por supuesto, también tiene su legua recorrida en el fútbol mexicano. Bien, pues este ha sido otro field tracking más de Previo Futbol, en este análisis previo al equipo o al partido entre Monarcas Morelia y el equipo de Querétaro. Gustavo, un gusto saludarte, que estés muy bien. Gracias por ver el video.